Y a esta hora hay actividad presidencial, le da cobertura a nuestra compañera Eyni Ángel. En cualquier momento estableceremos este contacto con la actividad del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Recordando la serie de actividades que ha tenido durante esta semana. Eyni, adelante, estamos contigo. Buenas tardes. Ahora sí, mi saludo pues a todos los productores, productoras. Ah, miren, en todas las fuentes primarias, a los 7 años de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, 7 años de los CLAP. Ahora sí, mi saludo a todos los CLAP, a los más de 45.000 CLAP en el país. Abrazo, solidario, revolucionario. Aquí estamos precisamente con representantes de varios lugares del país. Y les podemos mostrar la producción primaria de café. Aquí con café Caroni, el mejor café del país. Yaracuy, café Miranda, miren. Qué variedad tan hermosa, la mata de café, el producto, el trabajo. Los felicito, séptimo aniversario. Café Ketei, Ketei, ¿de dónde viene el Ketei? Santana de Trujillo, que viva el pueblo de Trujillo. Y también tenemos de Varina todo el proceso productivo de los CLAP. Hasta la barra de chocolate, mira lo que tengo aquí. Una barra de chocolate, bien sana pues. Para meterle cuchillo y meterle diente, como dicen. Bueno, la felicito, huele bien sabroso. Esto está sabroso, vale. Este, este mismo, es el mismo. Que lo va a probar ella, para que sepa que no tiene veneno. Cuidando, dame un pedacito pues. Bueno. De Varina, mira. De Varina. Este es un turrón. Juan Juan Jolí. Pero no es el mismo del de la torta que me hiciste. Esto se come. ¿Cómo sabe amargo? Sí, Lita. Esto está divino, oíste. Aquí está la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Un aplauso para Delcy Rodríguez. Está el ministro de Alimentación, Leal Tellería. El gobernador, del estado Miranda, Héctor Rodríguez Castro. El ministro de Comuna, Jorge Arriaza. Todo el equipo de trabajo presente. Qué bueno. El cacao de Varina. Estoy comiendo, mira, un turrón de cacao de Varina. Con la jonjolí. Exquisito, de verdad. Ah, Silita. Toma, cómételo todo. Bueno. ¿Qué me dice Tellería? Vamos avanzando. Bueno, mi comandante en jefe. Hoy, bueno, siete años, no es cualquier cosa. Lo que los CLAC han realizado, bueno, desde su inicio. Desde cuando surgieron, en aquel momento difícil de la patria. Donde el imperio norteamericano, bueno, arreció con sus ataques, con su bloqueo. Y bueno, fueron los CLAC que surgió de aquella iniciativa del pueblo. Que luego, bueno, usted tuvo a bien institucionalizarlo. Lo convirtió en una política pública. ¿Para qué? Bueno, para proteger a nuestro pueblo. Y garantizarle su sagrado derecho a la alimentación. Que en aquel entonces, el imperio norteamericano, con todos sus métodos de guerra no convencional, pretendía negarle al pueblo venezolano sus alimentos. Y es allí donde surge este milagro. Los comités locales de abastecimiento y producción. Y casualmente, mi comandante en jefe, usted se encuentra ahorita acá en un área donde nuestros comités locales le están presentando todas sus iniciativas productivas. Mire, desde alimentos, la producción primaria, proteína animal, hortalizas. Pero también, pues, aquí toda la artesanía, que también se han incorporado. Aquí vemos, bueno, los que encuentran los comités locales del Estado Zulia. Con su producción artesanal, mi comandante en jefe también, acá vemos la producción de los clayanzuátegui. Y, bueno, de todo el territorio nacional que se han venido a mostrarle los avances en materia productiva. No solamente la distribución, que ya, bueno, vamos a ver todos esos alcances y todos los logros, sino que se han comprometido con la P mayúscula de la producción. Y aquí lo podemos ver claramente en esta representación de cada uno de los estados con estos emprendimientos, inclusive iniciativas. ¿Para qué? Para fortalecer, sobre todo, la economía comunal, la economía local, hacerla cada día más sostenible. Y todos estos productos normalmente son presentados en las ferias del campo soberano, donde se lleva a cabo el plan proteína. Y entonces los CLAC, con esta política para distribuir la proteína animal, en todas estas ferias, mi comandante en jefe, usted va a ver a los CLAC siempre colocando sus productos a precios muy, pero muy justos y solidarios. CLAC, 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 CLAC. Comité local de abastecimiento y producción, llegamos precisamente a 7 años produciendo, trabajando. Y un dato fundamental, un dato clave, los comités locales de abastecimiento y producción empezaron con el 93% de los CLAC que llevábamos a los hogares, los llevábamos, los traíamos del exterior, importados. 93%, 93%, coge datos. 93%, 93% habían importado en el año 2016. Y nos pusimos el empeño de producirlos en el país, los CLAC, el alimento del pueblo. El empeño junto a los sectores productivos del campo, los campesinos, campesinas, productores, junto a la agroindustria. Y en el año 2017, 2018, el gobierno imperialista de Estados Unidos sancionó los CLAC para cortarnos las manos. Y en el 2018, 2019, arremetió contra los CLAC. Persiguió a los empresarios que en otros países producían CLAC y nos vendían. Metió preso a varios empresarios en varios países y trataron de cortar los CLAC para provocar una conmoción nacional. ¿Y qué hicimos nosotros? Dimos la orden, vamos a producir los CLAC en Venezuela. Y puedo decir que del 93% de CLAC importado en el 2016, hemos llegado en el año 2022 al 95% de CLAC producido en Venezuela. Má de in Venezuela. Todos los productos que lleva CLAC producido en Venezuela. ¿Qué te parece, Leal Tellería? Bueno, así es, mi comandante en jefe. Y este esfuerzo, ¿verdad?, definitivamente ha apalancado el motor agroalimentario. Dado que, bueno, toda esta inversión social que usted realiza para, bueno, llevarle los alimentos al pueblo, ha hecho, bueno, que la actividad productiva se dinamice. De una manera tal que hoy en día ya hemos alcanzado, bueno, ese 95%, mi comandante en jefe, pero la meta. Definitivamente tiene que ser el 100%. Y, bueno, ya estamos afinando estrategia con todo el equipo ministerial del sistema alimentario, pero también con nuestros campesinos, campesinas, nuestros productores. Bueno, todo el equipo para lograr que nuestro CLAC 100% sean de alimentos de la producción nacional. Bueno, mi saludo a todos los trabajadores y trabajadoras, compañeras. Un aplauso a las trabajadoras, a los trabajadores de este centro, de este centro de almacenamiento. Bueno, aquí estamos ya en el producto final. Aquí está la bolsa CLAC que llega a, veía los datos oficiales, de la artillería. ¿A cuántas familias estamos llegando con la bolsa CLAC una vez al mes? Ya estamos en 7,5 millones de familias. 7,5 millones de familias atendidas, por lo menos una vez al mes. Es el programa más completo, inédito, asombroso, milagroso. Es un programa en Cristo, multiplicar panes, peces, alimentos para nuestro pueblo. Es un plan cristiano, sí, los CLAC es un plan cristiano. Es un plan desde el corazón profundo de nuestro ser cristiano. En Cristo, Señor, los CLAC se multiplicarán y llegarán allí donde tienen que llegar, al hogar venezolano. 7 años de los CLAC y el milagro se hizo posible. Vamos a escuchar, aniversario de la CLAC, el tema en salsa, adelante. ¡Con la mano arriba! ¡Con la clave! 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 ¡Somos pueblo soberano! ¡Somos la patria! ¡Somos los CLAC! ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! El CLAP es trabajo, el CLAP es milagro, es esfuerzo. Bueno, 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 los CLAP, 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 CLAP. CLAP, CLAP, CLAP. CLAP, CLAP, CLAP. CLAP, 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 CLAP. Cantar y bailar. Y no se les olvide, no se les olvide, que hoy es viernes. Que hoy es viernes. Ay, papá, cuando va llegando la hora, seis de la tarde, siete de la noche, ocho de la noche, ¿ah? Y después entonces les da las doce de la noche, uno de la mañana, llega a su casa a las dos de la mañana. ¿Qué? ¿Dónde estabas tú? Yo estaba con Maduro, celebrando los CLAP. Les puedo dar a todos los presentes un salvoconducto para el viernes. ¿Están de acuerdo? Aprobado, pues. Bueno, mis saludos a todas, a todos, compañeros, compañeras. Estamos conectados por videoconferencia con más de 20.000 comités locales de abastecimiento y producción a nivel nacional. Presentes a través de la videoconferencia en todos los estados del país, en todos los municipios del país. Mis saludos, solidarios, humanos, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras. Allá, allá en la profundidad de la comunidad, del barrio, de la esquina, del callejón, de la cancha, de la escalera, allá en la profundidad del pueblo, ahí llegan los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. CLAP, 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 CLAP. Y vamos a ver un video, un video para recordar en breves minutos el recorrido de siete años milagrosos y heroicos de fundación, crecimiento y consolidación de los comités locales de abastecimiento y producción. Adelante, video. Día Nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP. El pueblo de Venezuela, con su inteligencia, creó los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. Para que el país pueda sostener su dignidad, su independencia integral. Para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria del pueblo, de la familia, del hogar. Las sanciones criminales contra los alimentos del país se derrotan con producción, con disciplina, con seguridad alimentaria. Es la única forma. La clave nuestra es la producción. Producir todos los alimentos. Y nosotros, a través del sistema CLAP, llevar la garantía y la seguridad del mercado al hogar. Comités locales de abastecimiento y producción, los llamo al trabajo, a la unión, al combate y a la victoria. ¡Que vivan los CLAP! Siete años de trabajo, de esfuerzo. Siete años de organización del poder popular. Siete años de empoderamiento del poder comunal. Del poder de la comuna, del consejo comunal. Del poder del liderazgo popular de base. Siete años construyendo las bases organizativas del vivir viviendo, del socialismo bolivariano. Son las bases organizativas, las bases éticas, políticas, las bases sociales, de la construcción de una sociedad superior. Esa es la verdad. Enfrentando uno de los frentes de la guerra económica más perniciosos, perverso, absurdo, como fue el Frente Alimentario. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Cuando desabastecieron al país. 80% de desabastecimiento. ¿Se acuerdan cuando le escondieron todos los productos al pueblo? ¿Se acuerdan cuando ellos hablaron de la última cola? Haciendo demagogia. Utilizando la angustia del pueblo, el dolor del pueblo para sus intereses electorales y políticas. ¿Ustedes se acuerdan bien de eso? Porque uno tiende a olvidar lo malo. Prohibido olvidar la guerra económica. Prohibido olvidar la guerra alimentaria. Porque de la guerra económica y de la guerra alimentaria nació la respuesta. Nacieron los CLAP. Nació el poder popular alimentario. Esa es la verdad. Nacimos como CLAP de la experiencia popular. Yo recuerdo la experiencia que se estaba desarrollando en el Estado de Yaracuy. Hoy, que fuimos evaluando como una respuesta pertinente, local, exitosa, con el compañero Julio César León Heredia. Luego, recuerdo también en Cogedes, Estado Cogedes. Entonces, la gobernadora, la compañera Erika Faría, entre Julio César León Heredia y Erika Faría, hicimos varias jornadas de reuniones de trabajo para estudiar la experiencia. Y para ver la pertinencia de extender la experiencia local, para que fuera una política pública, una experiencia de carácter nacional. Y eso fue lo que hicimos precisamente en marzo del año 2016. Anunciar que el gobierno bolivariano se restiaba con el pueblo y lanzaba el programa de constituir los comités locales de abastecimiento y producción a nivel nacional para llevar la seguridad alimentaria a los hogares de manera directa. Cuando empezamos, cuando empezamos, año 2016, todavía había un poquito de ingreso en platica, en divisa. Y entonces dijimos, bueno, vamos a comprar tantos millones de CLAP. Empezamos comprando cuatro millones de CLAP en el exterior. En varios países, Brasil, Panamá, México, República Dominicana, Turquía, entre otros países, importábamos el 93% de los CLAP. Luego llegamos a importar hasta seis millones de CLAP del exterior. ¿Y qué hizo el diablo imperialista? ¿Qué hizo? Sancionó los CLAP y empezó a perseguir a todos los empresarios, a amenazarlos por teléfono, a congelarles las cuentas. Y en algunos países hicieron maniobras con gobiernos títeres del imperialismo y metieron presos a empresarios que tenían centros de empaquetamiento de los CLAP en el exterior. Y nos dejaron sin CLAP. ¿Qué hice yo? Reuní a los productores agrícolas, reuní a la obra industria y les dije, señores, llegó la hora de producir los CLAP en Venezuela. Reunimos a los CLAP, señores, llegó la hora de convertir los comités locales de abastecimiento y producción en comités locales de producción. Llegó la hora del esfuerzo nacional, de la perseverancia, del trabajo nacional, del trabajo productivo. Y yo les puedo decir que fuimos cubriendo paso a paso con producción nacional en el año 2020, 2021. Y ya en el 2022 llegamos al milagro de producir en Venezuela el 95% de los CLAP que llegan a los hogares venezolanos. Más de 7.500.000 hogares atendidos mensualmente con producción venezolana, nacional, de la tierra venezolana. Es un gran logro, es un gran logro, sin lugar a duda. De la primera experiencia local, pasar paso a paso a una experiencia nacional. Y hoy podemos decir que tenemos consolidados en el trabajo organizativo, en el trabajo de liderazgo social, en el trabajo directo con las comunidades, más de 45.000 comités locales de abastecimiento y producción. Y el 73% del liderazgo y de la jefatura de los CLAP, el 73% son mujeres. Es la mujer la que va al frente. Es la mujer la que asume el mando. 73%, 73% de la jefatura, del liderazgo de los CLAP, son mujeres. Datos importantes de una experiencia que pica y se extiende. Porque ahora es que hay vida para los CLAP, ahora es que hay futuro para los CLAP, ahora es que hay esperanza y avance para los CLAP. Ahora es que vamos a hacer cosas buenas y mejores para los CLAP. Ahora es que viene lo mejor, ahora es que viene lo bueno para los CLAP. Y vamos a hacer un pase a la tierra sagrada de Yaracuy, cuna de los CLAP, con nuestro gobernador, el compañero Julio León Heredia. ¡Adelante Yaracuy! Mi comandante presidente, reciba un cordial y afectuoso saludo en nombre del pueblo de Yaracuy y de los CLAP acá de nuestro estado. Hoy estamos acá con el pecho henchido, emocionado. Felicitarle a usted por esa política que sobre todo en momentos difíciles le permitió a nuestro pueblo garantizarle sus alimentos. Hoy estamos acá en el centro de formación y producción de los CLAP, ubicado en Cumaripa, municipio rural de nuestro estado. Este centro está inspirado, mi comandante presidente, en lo que usted nos ha indicado, transitar por esas tres R.net. La resistencia que es un símbolo propio de nuestros CLAP, pero también cómo renacemos y cómo revolucionamos, cómo cambiamos lo que tenemos que cambiar. Por eso esta experiencia de insistir en el tema de la producción. Y hemos definido este centro para que usted hoy tenga bien, darle la inauguración formal para darle herramientas y seguir afianzando la producción en nuestro pueblo, a nivel comunal, a nivel familiar. Le voy a explicar detalles de lo que estamos haciendo aquí, pero antes quiero darle el derecho de palabra a nuestra compañera Mirlen Rodríguez. Mirlen es de la comunidad donde se dieron los primeros pasos de esa experiencia que usted relataba en el municipio La Trinidad, en su capital, Boraure. Y aparte, esta compañera, luego fue reconocida, mi comandante, por el pueblo y fue constituyente en el año 2017. Estamos en el estado de Yaracuy, hoy celebrando los siete años de los CLAC. Mi nombre es Mirlen Rodríguez, de la comunidad de Nuevo Boraure II, de nuestro municipio La Trinidad, de nuestro estado Yaracuy. Presidente, hoy celebramos, celebramos los siete años, siete años de resistencia, siete años de humanismo, siete años de revolución, porque eso es revolucionar y quiero decir que estamos celebrando, pero que hace siete años nuestro pueblo sufría. Era un enfrentamiento entre pueblo, entre hermanos, entre familia y nuestra comunidad en el sector Nuevo Boraure. Tomó la iniciativa de organizarse con las herramientas de nuestro eterno comandante Hugo Rafael Chávez Fría, quien nos enseñó que solo el pueblo salvaba al pueblo. Y desde ese espacio de nuestro estado Yaracuy se llega a la idea de organizar y dar las herramientas a nuestro estado y a nuestro país. Lo que hoy, ayer fue una idea, hoy es un gran logro de nuestra patria. Y hoy queremos, presidente, defender la P de producción, pero una producción donde nosotros enseñemos y formemos con otro horizonte, un horizonte para proporcionar una producción sin químico, para fortalecer la salud del venezolano y contemplar en el marco del quinto objetivo del plan de la patria y preservar nuestro ambiente. Queremos de esa trinchera nosotros en el estado Yaracuy hoy comprometer nuestra palabra como pueblo victorioso una vez más. Que cuenta usted con este pueblo, hombres y mujeres comprometidos con la patria de Chávez y de Maduro. Que vivan los clans, mi comandante presidente, igualmente a todo el pueblo de Venezuela. Bueno, nos llenamos de emoción y de entusiasmo. Lo que decía Mirlen, mi comandante, nosotros nos hemos trazado una meta de producir realmente de manera soberana. Que en nuestro club no tengamos que decirle, presidente, vamos a producir, deme la semilla, presidente, deme el abono. Si no con la creatividad, con todo el potencial que tengamos, nosotros podamos producir, es lo que estamos haciendo aquí. En este centro de producción y de formación, lo primero que le enseñamos a nuestro club tiene que ver con eso, producir la semilla. Aquí tenemos hoy en día todas las variedades de semillas, de tomate, pimentón, de cebollín, de lechuga, que se producen acá. Pero también adicionalmente, enseñamos cómo producir todo lo que tiene que ver con los bioinsumos. Cómo producir el abono orgánico, cómo producir también los repelentes que no tengamos que utilizar químicos. Y que como lo decía la compañera Mirlen, se traduce en un producto de calidad. Eso estamos haciendo en este centro como objetivo fundamental para garantizar una producción soberana, a nivel familiar, a nivel comunal. Mi comandante, yo quiero también darle aquí la oportunidad a un compañero que lo han escogido en nuestro club como vocero de la experiencia productiva, el compañero Mario Parra, de aquí mismo, de este municipio de Bruxelles, específicamente de una de las comunidades importantes como es La Virgen. Buenas tardes, mi camarada presidente. Mi nombre es Mario Parra, perteneciente al club productivo de La Virgen, municipio de Bruxelles, en el estado de Yaracuy. Sí, nosotros nos organizamos una serie de personas, 14 personas, para la producción. De una manera efectiva, con trabajo y esfuerzo, hemos sembrado una hectárea de terreno a la cual ya estamos en plena producción. Nosotros hemos labrado la tierra de una forma efectiva para que los productos que se den en nuestra tierra puedan ser utilizados por toda nuestra familia y familias aledañas aquí en nuestro estado. Bueno, presidente, esa es la experiencia que aquí se la dejamos, con mucho respeto, con mucha humildad, pero queremos que nuestros club con todo esto sigamos impulsando ese gran reto de lograr plenamente la P de la producción. Quiero despedirme, no sé si usted tiene alguna inquietud, pero despedirme recordando a nuestro comandante eterno Hugo Chávez, quien nos decía, comandante Chávez llegaba y nos decía que no hay momento, ¿verdad?, para rendirse porque la rendición implica la traición. Y tampoco es un momento para cansarse, porque cansarse significaría falta de conciencia. Y usted, con ese esfuerzo que ha hecho, usted como buen hijo de Chávez, hoy más que nunca podemos decir que hay conciencia, hay compromiso en el pueblo de Venezuela y en este pueblo de Yalacuy. Cuente usted con esta trinchera, el pueblo de Yalacuy, hoy más que nunca, rodilla en tierra con la revolución bolivariana y restiado con Maduro para lo que sea. Adelante, mi comandante. Bueno, mis saludos a toda la comunidad fundadora de los club de Nuevo Boraure 2, Nuevo Boraure 2, en Yalacuy. Hoy, allí hay que poner una estatua, algo de conmemoración permanente. Quiero saludar, fíjense ustedes, fueron siete mujeres, las fundadoras de la primera experiencia que dio como resultado el nacimiento de los club en Venezuela como respuesta a la guerra económica brutal de la última cola que creó el enemigo imperialista y los vendepatrias de la derecha opositora contra el pueblo. Siete mujeres, revolucionarias, chavistas, bolivarianas, cristianas, una de ellas estaba ahí presente, Mirlen Rodríguez, mi saludo y mi homenaje a estas siete mujeres. Mirlen Rodríguez, Giuliani Rojas, vocera de la comunidad, Mileide Núñez, vocera de la calle 2, Jennifer Fuentes, vocera de la calle 3, Liliana Bazán, vocera de la calle 4, Francis Pérez, vocera de la calle 5, y Noelí Núñez, vocera de la calle 7. Nuestro aplauso, nuestro homenaje y nuestro amor agradecido. Pido a Dios las bendiciones para estas siete mujeres. Fundadora de los club. Y como estamos evaluando, vicepresidenta, el tema de la P productiva. Los club es un concepto claro, los club nacieron como un concepto claro. Fíjense ustedes el proceso. Los club nacieron en la práctica, en la realidad. De la realidad vinieron a la teoría, al conocimiento, a la formulación de la política pública. Y de la teoría volvieron a la práctica y a la expansión. Práctica, realidad, teoría, reflexión, política pública. Teoría, reflexión, política pública, práctica, realidad. Hay que tener los pies en el terreno. Hay que tener los pies sobre la tierra. Hay que oír profundo al pueblo. Con sus propuestas, con su creación y su creatividad. Eso es lo que siempre hemos hecho. Eso es lo que siempre hemos hecho. Confiar en el pueblo, oír al pueblo, atender al pueblo, gobernar obedeciendo al pueblo. Y por gobernar obedeciendo al pueblo, es que nacieron los club. Es que los club son una hermosa y poderosa realidad en Venezuela. Y se los digo a todos los funcionarios públicos. Ministros presentes, ministras, vicepresidenta, gobernador, el alcalde de Guarena, querido compañero, presente. Está más delgado, ¿vale? Estás haciendo... Corriendo. Tiene que comer sano. Mira, aquí te tengo. ¿Ah? Agarra datos. Come sano. 4S. Come sano, sabroso, seguro y soberano. Te lo entrego en tu mano. ¿Ah? Te felicito porque está más delgado. Tenía rolo de barriga. Como de ocho meses. Ahora tiene cinco meses. Cuatro, cuatro, pues, cuatro. Bueno, que Dios me la bendiga. Estamos hablando del concepto, ¿ves? Sólido. Comités locales de abastecimiento y producción. Es un concepto del poder popular. Es un concepto de confiar en el pueblo en el momento más crudo y difícil que nos tocó vivir. De la última cola y de la última cola y de todo aquello. ¿Se acuerdan? Confiar en el pueblo en el momento más difícil y duro. Y la interacción entre la dirección política de la revolución, el gobierno bolivariano y el pueblo dio como resultado esta respuesta permanente, milagrosa de los CLAP. Y es lo que yo le digo a todos los que tienen responsabilidad pública. Tienen que apegarse a la ética. A la ética bolivariana y revolucionaria. Tienen que apegarse a la honestidad y al servicio público desinteresado. El servicio como un apostolado al pueblo. Porque el poder que nosotros tenemos no nos pertenece. El poder que tengo como presidente no me pertenece. Le pertenece al pueblo soberano de Venezuela. Le pertenece a ustedes, al poder popular. El poder de allí emana y allí vive el poder soberano. El poder del pueblo. Ahí, ahí vive. No se nos olvide, ministro, ministra, compañeros que tienen dirección. Yo les entrego a ustedes y les delego mi confianza. Para que vayan al frente en la batalla. Siempre con el pueblo. Apegado a la ética. Y a la lucha por la moral republicana. Por la moral bolivariana. Por la honestidad. En el ejercicio del poder político. En el ejercicio del servicio público. Un apostolado en Cristo. Nos llama nuestro Señor Jesucristo. Nos llama a nuestro Señor Jesucristo. A ejercer un apostolado. A desprendernos. De todo lo material. Y entregarnos. Allí en los brazos del pueblo. Para servirlo. Y utilizar el poder. Que el pueblo nos ha dado con su voto. Que ese poder sea utilizado para el bien del pueblo. Para el bienestar del pueblo. Para el vivir viviendo. Para construir el futuro. Para garantizar el futuro, compañero. Compañera. Garantizarle el futuro al pueblo. Dedicando nuestra vida como un apostolado. Como decía nuestro comandante Hugo Chávez. Consagrarnos por entero al servicio del pueblo. Todos. Y voy más allá. Y se lo digo. A los jefes y jefas de calle. De comunidad. A las líderes y a los líderes de los CLAP. En los 45 mil CLAP. Siéntanse orgullosos. Del trabajo que ustedes hacen. De servicio a su comunidad. De amor a su comunidad. Alimentar a la comunidad. Es una expresión de amor en acción. Por el pueblo. Por su familia. Siéntanse orgullosos. Del trabajo que todos los días hacen ustedes. Trabajo hermoso. De coordinación. Reuniones. Discusiones. Despliegue en la calle. Despliegue social. Y la satisfacción del deber cumplido. De sentir que la vida es útil. Es el sentimiento cristiano más grande que podemos tener. El sentimiento bolivariano más grande que podemos tener. Sentir que nuestra vida es útil. Para servir a los demás. Para ser feliz a los demás. Para construir el vivir viviendo. De la máxima felicidad social en nuestro país. Como modelo de sociedad. Construir el vivir viviendo. Yo quisiera que la vicepresidenta ejecutiva. Compañera, compañera Delcy Rodríguez. Y el compañero Leal Tellería. Aquí conversa y todos los dos. Me digan. ¿Cuáles van a ser las acciones a tomar? Para que los CLAC reciban el impulso financiero. Y poder avanzar en la P de producción. Con mayor aceleración. Con mayor producción. Es uno de los grandes anuncios. Que tenemos que hacer a los siete años. A avanzar en el financiamiento de los CLAC. Para elevar la producción y el abastecimiento local y comunal. Señora vicepresidenta, por favor. Gracias, presidente. Bueno, felicitaciones a los siete años. De los comités locales de abastecimiento y producción. Respuesta milagrosa. Como usted ha dicho. Frente al bloqueo económico. Tal como usted nos intruyó, presidente. Usted pidió que el Ministerio de Finanzas. constituyera un fondo de financiamiento para el pequeño productor. Para los campesinos, para las campesinas. Y para la P de los comités locales de abastecimiento y producción. Así que todos esos comités CLAC. Que tienen su P activa, productiva. Produciendo para las bolsas CLAC. Bueno, presidente. Van a tener financiamiento por ese fondo. Ya nosotros le daremos a usted cuál es la caracterización. Pero la P productiva de los CLAC. Va a tener un impulso aún mayor de financiamiento. A partir de ese programa que usted nos ha pedido implementar. Bueno, de Artillería, ¿qué me dices? Bueno, saludo a los 45.510 voceros CLAC. Que hoy estamos celebrando, bueno, sus siete años. Precisamente, mi comandante en jefe. Hemos hecho un plan. Ya nuestros voceros CLAC a nivel nacional lo conocen. Mi CLAC productivo. Aquí tenemos. Este es nuestro plan que nos ha permitido, con mucha iniciativa. Sobre todo de nuestro pueblo. Avanzar con la P mayúscula de producción. Y es importante, mi comandante jefe, si me lo permite. Para dar algunos números. De cómo nuestros CLAC, además de esta resistencia victoriosa. De siete años para distribuir alimentos. Ahora se han comprometido a producir. Y este plan, aprobado por usted hace un año, ha generado para el año 2022, al cierre del año. Que 12.101 comités locales de abastecimiento y producción. Hoy en día, tengan actividad productiva. Con más de un 80% en alimentos. Eso ha sido, bueno, con el apoyo de todo el pueblo. Especialmente nuestros gobernadores, alcaldes bolivarianos. Pero también de nuestra ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana. El ministro Jorge Arraza, ¿verdad? Como ministro del Poder Popular para las Comunas. Y, por supuesto, la voluntad del pueblo. Es por ello que es una señal clara de que sí podemos avanzar. Y vamos ahora con un plan. Con el apoyo y el financiamiento que nos ha dicho nuestra vicepresidenta. ¿Verdad? Ahora con más fuerza. Podemos nosotros alcanzar, por lo menos, trazarnos una meta. Que al cierre del 2023, 16.000 comités locales de abastecimiento y producción deben tener actividad productiva. Para seguir apoyando y fortaleciendo el sistema agroalimentario. Mi compañero, jefe. Piense usted. Yo estoy de acuerdo con que avancemos a paso firme. De manera progresiva, de manera real. Pero también estoy de acuerdo en que avancemos de manera acelerada. La P del CLAP es la letra clave. Es la letra clave del futuro de Venezuela. Cuando los 45.510 CLAP estén en una actividad productiva diversa, floreciente, creciente. Venezuela va a sentir lo que es una revolución productiva y alimentaria de cuatro pares de esfuerzos. Va a ser una cosa gigantesca. Yo sé lo que les estoy diciendo. Y el futuro de Venezuela, buena parte, depende de ustedes, mujeres de los CLAP, hombres de los CLAP, jóvenes de los CLAP. Cuando lleguemos a 45.510 CLAP produciendo alimentos en sus emprendimientos, en sus cooperativas, en sus comunas, en sus consejos comunales, nosotros estaremos dando el palo del siglo, compadre. No habrá imperio que pueda con Venezuela en 500 años, ni nunca jamás. No habrá imperio que pueda con nosotros. Tremendo palo que le daríamos en el mogote. Por eso estoy de acuerdo que avancemos. Como dice Leal Tellería, yo quiero de manera muy especial felicitar al mayor general Leal Tellería por el tremendo equipo de trabajo que tiene, por el tremendo esfuerzo, por los resultados, por creer en el pueblo, por amar al pueblo. Miliciano, mayor general Leal Tellería. Al combate, a la batalla y a la victoria permanente, Leal Tellería. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja, que Dios te dé fuerza para seguir adelante, Leal Tellería. ¡Gracias! 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 Por eso yo replanteo la meta, Leal Tellería. Señora Vicepresidenta y Ministra de Finanza, Delcy Rodríguez. ¡Gracias! 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 Usted me pide los recursos y yo paro los recursos de donde no existan, pues. Yo me pongo a parir. Esa es una de mis funciones principales, parir, parir y parir respuestas para el pueblo, parir soluciones, parir futuro, parir todo lo que haya que parir, pues. Yo me pongo a parir. Yo me pongo a parir los recursos. 16.000. ¿Quién tiene una calculadora ahí? ¿Qué porcentaje es 16.000 CLAP de 46.510? Vamos a sacar aquí en tiempo real a la una, a las dos ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje, por favor? ¿Qué porcentaje? 35% redondeado Es una meta bonita Nosotros pudiéramos decir, compañeros Los 20.000 claves que están conectados ahora Por videoconferencia y me escuchan, son 20.000 claves Mi saludo, pues, mujeres y hombres, juventud, hasta niños y niñas, ahí están Qué cosa tan hermosa los claves como experiencia histórica Como respuesta histórica Mi saludo, bueno Ustedes que se la pasan planificando, reuniéndose, haciendo estrategias, ¿verdad? Para cumplirle al pueblo Yo les digo Suena chévere Ah, bueno Al 31 de diciembre de 2023 Lealtellaría propone Que El 35% de los claves Ya tenga Aunque sea un proyecto productivo Produciendo alimento en su clave ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Aplausos? Muy bien Chévere Ay, muy bien Los aplaudo Pero no es suficiente Por eso hay que aplicarle la A De la aceleración Y mínimo Y mínimo Lealtellaría Serían 22.755 clave Serían 22.755 clave Y elevamos Y elevamos la jugada La elevamos Y elevamos la apuesta 50% Sería bien para este año El 2025 Ya en el 2025 Estaría planteado Lograr la meta Por lo menos Del 75% Y para el 2026 Deberíamos estar Logrando la meta Del 100% De comités locales De abastecimiento De producción CLAT Productivo Con la P productiva Activada Algunos Con proyectos grandes Con extensiones de tierra Otros con proyectos Medianos Otros con proyectos Más humildes Quizás Más modestos Pero todo el mundo Produciendo Nahguara Yo me imagino Ese mujerero Y todo ese equipo De trabajo De los 45.510 clave Trabajando Día a día Día a día Día a día Produciendo 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 Abasteciendo Y satisfaciendo Las necesidades alimentarias De la familia venezolana De nuestro pueblo venezolano Y además Generando empleo Porque por esta vía Vamos a generar Mucho empleo Útil Productivo Bien remunerado Además Señora vicepresidenta Además Ministro De alimentación Ministro de agricultura Wilmer Castro Soteldo Tiene que ver contigo Con la producción 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 Castro Soteldo Avanzar 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 Los CLAP Nuestra patria Ha resistido Y nuestra patria Hoy tiene la victoria En sus manos Gracias fundamentalmente Al pueblo organizado Al poder popular Y a los CLAP En estos siete años De trabajo Incansable Hermoso De liderazgo Los felicito Nos visita en Venezuela Un gran amigo Del mundo árabe Un gran compañero Del mundo árabe Nos visita Y una compañera Ellos Dirigen Uno de los medios De comunicación Más poderosos De todo el mundo árabe Del mundo musulmán Y del medio oriente La red De medios de comunicación Al Mayadín Vamos a darle un aplauso De bienvenida A Ghazan Ben Yedoy Presidente del Mayadín Y a Guafi Ibrahim Directora para América Latina Del canal Al Mayadín Ghazan Salam Aleikum Hermano Bienvenido Quisiera que le dieras un saludo Al pueblo de Venezuela Desde este medio de comunicación Tan importante Que llega a todos los pueblos árabes Y que llega Tradúcele para que él sepa Que estoy diciendo Al Mayadín Un poderoso medio de comunicación Que lleva la verdad del mundo Y que transmite a veces Estos actos a veces Los transmites en vivo Allá En el Mayadín Traducidos al árabe Y nos ven desde todos los pueblos árabes Nos ven Al pueblo de Venezuela Haciendo su revolución Molivariana y socialista Del siglo XXI Señor Presidente Nicolás Maduro En primer lugar Muchísimas gracias Por esta oportunidad De darme esta posibilidad De dirigirme a usted Y a todo el glorioso Y heroico Pueblo de Venezuela Yo voy a hablarles De corazón Y muy francamente Hace cuatro años Cuando se inició La crisis Aquí en Venezuela Cuando Occidente Inventó una caricatura De presidente Esa farsa Que se creó Para el pueblo De Venezuela He venido a este país Digno y honrado Para visitarlo a usted Y lo entrevisté No solo el imperialismo Bloqueaba y cercaba A Venezuela Sino muchos países En el mundo Yo he venido varias veces En estos cuatro años A Venezuela Hemos palpado Un levantamiento Excepcional Maravilloso Algo divino Que estaba pasando Aquí en Venezuela Y no le exagero En Venezuela Hay mucho impulso Hay mucha dignidad Hay mucho honor Y mucha gana De resistir Y seguir adelante Y avanzando Quiero decirle Señor presidente A usted Y a este heroico Pueblo suyo La revolución bolivariana Aquí en Venezuela Y este pueblo Dirigido por Nicolás Maduro Ha dado la lección Más inolvidable A la humanidad entera En estos cuatro años Nosotros Nos sentimos muy orgullosos Y con mucha seguridad Y con mucha seguridad Que lo que se ha hecho Ha sido una grandiosa revolución Dentro de esta eterna revolución bolivariana El pueblo de Venezuela Está en plena batalla Está en plena batalla Quizás por eso No podría valorar Hasta qué punto Llega la gloria Que está haciendo Con sus propias manos Hoy Hoy este pueblo Presidente Oso decirle Y en Venezuela Y en este décimo aniversario De la partida De la partida física De la siembra interna Del comandante Chávez Hemos venido a Caracas Donde a cada paso Hemos visto palpar Al comandante Chávez Vivo Vivo eternamente En usted Presidente Vivo eternamente En este glorioso Pueblo Trabajador En esta revolución Escuela Para la humanidad A este pueblo Chavista bolivariano Le decimos Por el mundo Hay millones Y millones De pueblos Y de personas Que siguen Sus noticias Con ganas Los quieren Y los respetan Mucho Aplausos 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 Usted, presidente Nicolás Maduro, permíteme decirle No solamente que lo queremos, que ya esto se ve y se conoce Sino de veras que usted se ha convertido en un gran símbolo para todos los pueblos Que luchan hoy por su dignidad y su soberanía Lo que usted ha hecho nos da esperanza, nos da seguridad De que la victoria será nuestra y de todos los pueblos Usted, presidente, es el presidente firme valiente Un hombre de fe, un hombre de amor al pueblo Quiero felicitarle por todos sus ayudantes Por sus ministros, por los dirigentes de su partido Y de verdad nosotros quisiéramos tener el 20% de estos cuadros En el mundo árabe para poder triunfar y avanzar Igual que ustedes Gracias, presidente Muchas gracias Bueno, Gazam lo ha dicho La admiración, el respeto y el amor del mundo entero Por el pueblo de Venezuela y su revolución bolivariana Bueno, mi saludo a los clas de Caracas, de Miranda De La Guaira, de Aragua, Carabobo, del Zulia, de Bolívar, del Táchira De Anzuategui, de Monaga, de Carabobo, del Lara Mi saludo pues Y vámonos al estado Huarico Huarico, 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 Huarico Porque vamos a lanzar un plan especial Ya estamos preparados Ya tenemos la capacidad industrial productiva instalada Y produciendo Para hoy en el séptimo aniversario de los CLAP Proceder a lanzar el plan Nutribida Que se incorporará a los CLAP Mensualmente en cada hogar de Venezuela Nutribida Y allá en Huarico Precisamente en una de las plantas en Utrichicha Ay papá Queremos entonces darle la palabra El pase al gobernador del estado Huarico José Manuel Vázquez A Marilyn Diluca Directora del Instituto Nacional de Nutrición Que están con Pilar Josefina Pilar Josefina es vocera de los CLAP ¿Verdad? Y entonces vamos a ver de qué se trata la producción De qué se trata el plan Nutribida Que se incorpora en el séptimo aniversario Para reforzar los CLAP Que llegan a los hogares de toda Venezuela Adelante gobernador Gracias presidente Bueno, les saludamos desde los morros de San Juan Acá en nuestro estado Huarico Mi saludo a todo su equipo de gobierno A todos los CLAP del país A más de los 45.000 CLAP Les felicitamos por todo este trabajo Y acá en el estado Huarico Más de 1.800 CLAP Hoy, presidente, como usted acaba de anunciar El lanzamiento de lo que es Nutribida Para la distribución de Nutri Chicha En cada uno de los combos CLAP De los módulos de alimentación CLAP Nos encontramos en la zona industrial Acá en esta planta Recordemos, presidente, que esta planta La inauguramos con usted hace 6 años Y lleva por nombre el gigante Chave Y hoy, con su capacidad máxima operativa Ha venido produciendo Para incorporarlo entonces Estas 1.400 toneladas Que se van a incorporar De ahora en adelante A cada uno de los CLAP del país Aquí estamos, bueno En la fase de la materia prima Como todos ustedes ven El procesamiento, presidente De las 1.400 toneladas Máxima capacidad operativa Y que permite entonces Con esta producción Y otras plantas del país Incorporar estos productos de Nutribida Que tienen que ver con la alimentación El fortalecimiento De cada uno de los rubros Que además acompaña al módulo CLAP Aquí podemos ver entonces Como la Nutri Chicha El Nutri Fororo Que también va a estar El Nutri Cereal Y la crema de arroz alternado Vamos a iniciar con la Nutri Chicha Como podemos ver acá Que irá Bueno, aquí irá A cada uno de los combos CLAP Yo estoy con Como usted dijo Con Marilín Di Luca Ella es presidenta Del Instituto Nacional de Nutrición Para que nos explique Las bondades Marilín Todo lo que es la proteína Las vitaminas Que irán a el combo CLAP Adelante Bueno, saludos cariñoso Presidente Bienvenido a esta Que se planta El Comandante Chaves Un espacio donde día a día Hacemos tributo y honor Al legado del Comandante Chaves En lo que tiene que ver Con alimentación y nutrición Fabricando la línea Nutri Vida Es una línea Que ha sido Constituida Con alimentos diseñados Para garantizar Entre un 20 y un 40% De la energía para la vida Aportando carbohidratos Proteínas Y grasas Y hasta un 60% De aportes De micronutrientes Hierro Calcio Fofro Vitaminas del Complejo B Y en fin Una serie de nutrientes Que vienen a ser Fundamentales Para el crecimiento Y desarrollo De etapas Como la infancia La adolescencia El embarazo La lactancia materna Previene enfermedades Porque fortalece El sistema inmunológico Cuida al corazón No contiene gluten Presidente Son instantáneos Y además Son producidos Con materias primas Nacionales Presidente La decisión Que usted ha tomado De incluir estos alimentos En las bolsas de alimentos Es una ratificación De la definición De los CLAP Un acto de amor Que protege La nutrición Y el bienestar Del pueblo Contribuya Con la soberanía alimentaria Y además Impulsa El nuevo modelo económico Productivo De la nación Así es Gracias Marilín Bueno Presidente Mira aquí están Nuestros niños Y nuestras niñas Ya Aquí están Todos estos niños Que Bueno Están disfrutando De la nutrichicha Aquí estoy con Sebastián ¿Cómo está la nutrichicha? Sebastián ¿Qué quieres decirle A todo el país Al presidente Que te está Viendo y escuchando? Primeramente Primeramente José Vázquez Este Este La nutrichicha Bien sabrosa ¿Le gusta mucho? Bueno Felicitaciones Pues Esto es parte Presidente De que todos estos niños Todas estas niñas Que en conjunto Bueno Van dentro De los módulos CLAP Este Alimento Porque más que una chicha Es un alimento Nosotros tenemos acá En el estado Presidente Un centro de empaquetado Que está aquí Muy cerca Dentro de las instalaciones De la planta Allí Se empaqueta Y se produce Más de 650.000 Módulos CLAP Que van A 6 estados Eso es un beneficio Porque usted nos dio La tarea de producir Bueno 100% Los rubros De Que van A los módulos CLAP Y tiene que ver Con encadenamiento productivo Desde la producción primaria Con nuestros campesinos Productores El encadenamiento El procesamiento Y también Por supuesto La distribución Yo quiero También darle la palabra A Pilar Ochoa Pilar Josefina Rojas Que Bueno Toda esta experiencia Ella Aquí hay Unidad De Comunidad Nicolás Maduro Donde ella es Jefe De Cláudio Pilar Buenas tardes Señor Presidente Mis bendiciones a usted Que con tanta pandemia Que ha existido Y todo este proceso Usted ha resistido Presidente Mi nombre es Pilar Rojas Y soy Jefe de la comunidad Nicolás Maduro Que orgullosamente Lleva su nombre Bueno Este Aquí estamos muy felices Celebrando estos siete años De aniversario Donde nuestro querido Gobernador A través de usted De la política De nuestro presidente Eterno Hugo Rafael Chávez Fría No nos ha faltado Todos los meses Nos repartimos A las comunidades Nuestro alimento Y ahora pues Felices con este alimento Que aparte de ser Muy rico Es muy nutritivo Presidente Dios me lo bendiga Y Dios bendiga Este equipo Que día a día Trabaja Esforzadamente Para que no Farte Ese alimento A nuestras comunidades Presidente De verdad Que lo felicito Y Dios bendiga Su gestión Presidente Aquí estamos Trabajando Duramente Todo el legado De nuestro comandante Chávez Y usted Se haga Posible Buenas tardes Presidente Bueno Gracias Pilar Bueno También Presidente Me le quiero dar un reconocimiento A todos los trabajadores Y trabajadoras De estas plantas Son más de 250 trabajadores Entre directo E indirecto Y aquí funciona Con bueno El CPT Perfecto Aquí tengo A Elis Rodríguez Él es jefe de calle Y también miembro del CLAS De su comunidad Pero es trabajador De esta planta Que produce Todos estos alimentos Que van a los módulos CLAS Un saludo Eli Buenas tardes Presidente Un saludo Bolivariano Y profundamente Chavista Desde acá De la planta El gigante Chávez Un hombre Magnificado Presidente Soy vocero Del consejo productivo De trabajadores Y trabajadoras De la planta Y en nombre De mis compañeros Trabajadores Y trabajadoras Presidente Quiero ratificar Nuestro compromiso Presidente Moral Para garantizar La soberanía alimentaria Al pueblo Además de decirle Presidente Muy puntualmente Que hemos creado La escuela de formación Que llega por nombre El gigante Chávez Presidente Para la formación Permanente De los trabajadores Y trabajadoras Además también Presidente Decirle Que hoy Nos hemos constituido Como una empresa Propiedad social Directa Comunal Que llega por nombre Planta Nutrivida Así que Presidente Usted no está solo Aquí tiene Sus soldados Y soldadas De la patria Que seguiremos Garantizando Soberanía alimentaria Al pueblo Así que Viva Chávez Viva la patria Gracias compañero Rodríguez Bueno Presidente Desde acá Nutrivida Esta planta Hermosa Capacidad 100% Operativa Todos Y todas Estas Producción A los hombres Y mujeres Que además Con su esfuerzo Va a los Directos En el caso Del estado Guarico El centro Empaquetado Para 6 estados Y beneficia Pues con las demás Plantas A Iremos Nosotros Profundizando Presidente Gracias por todo Su apoyo Adelante Presidente Si existe Alguna pregunta Muy bien Aquí tenemos Fíjate El folleto Completo Del plan Nutrivida Plan Nutrivida Para distribuir A 7 millones 500 mil Hogares Directamente Bueno La Nutrichicha Trabajada Y pensada Científicamente Por el equipo Del Instituto Nacional De Nutrición Todos Nuestros Trabajadores Trabajadoras Científicos Científicas Han Trabajado Este plan Nutrivida Para elevar Todos Los valores Nutrientes Todos Los valores Proteicos A nuestro Pueblo Y son 4 productos Estrellas Que los Producimos En estas Plantas Allí Están Y ustedes Lo pueden Mostrar 4 productos Estrellas Producidos En el País Que alegría Verdad El primero De todo Es Nutrichicha Nada Más Que decir Nutrichicha Y la boca Se me hace Agua Una Chicha Bien Sabrosa Compadre Un vaso Grande Gluc 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 Con un poquito De canela Gluc 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 No le puede Echar más Nada Pues se corta No le puede Echar Nada De aquello Nutrichicha Pura Eso es Al papelón Con limón Que lo pueden Enriquecer Con otro Tipo De efectos Psicodélicos La Nutrichicha Pura Es un producto Instantáneo En polvo A base De harina De arroz Leche Completa Azúcar Y es libre De gluten Enriquecido Con vitaminas Y minerales Y desarrollado Como complemento Alimentario Y nutricional Destinado Para toda La familia Nahuara Pues Ah Esto solo Se puede hacer En revolución Solo una revolución Popular Cristiana Bolivariana Y socialista Atiende a su pueblo Con lo mejor Con los mejores productos Igualmente Producto Exclusivo Único Para los CLAP Nutricerial Ah Héctor Rodríguez ¿Cómo te quedó El ojo Héctor Rodríguez Nutricerial Producto Instantáneo En polvo A base De harina De arroz Leche Completa Azúcar Libre De gluten Enriquecido Con vitaminas Y minerales Y desarrollado Como complemento Alimentario Y nutricional Destinado Para niñas Y niños A partir De los dos años Ideal Para la preparación De atole Para nuestros Chiquitines De dos años En adelante El tercer Producto Único Y exclusivo Para los CLAP La crema De arroz Náguara Crema De arroz Para el pueblo Producto Instantáneo En polvo A base De harina De arroz Leche Completa Azúcar Y libre De gluten Enriquecido Con vitaminas Y minerales Desarrollado Como complemento Alimentario Y nutricional Destinado También Para niños Mayores A partir De dos años Y en cuarto Lugar El plan NutriVida Lleva Un producto Exclusivo NutriFororo Métele Fororo A tu vida Esa va a ser La consigna NutriFororo Para que le metas Fororo A tu vida Y tengas Toda la energía Es un alimento En polvo Elaborado A partir De harina De maíz Tostado Azúcar Occional Enriquecido Con vitaminas Y minerales Y sabor A vainilla El cual Es adecuado Para la preparación Del tradicional Atol De fororo No, no Es que a uno Se le hace la boca Agua Chica Como hace uno Verdad Castro Soteldo Si hablan De un atolito De fororo Lo que provoca Es tener uno Aquí Y pin Fondo blanco Adecuado Para la preparación Del tradicional Atol De fororo Así como De panquecas Y arepa Sirve Para todo El NutriFororo NutriVida Nace NutriVida Para los CLAP 7 millones 500 mil Familias Producidos 100% En Venezuela Bueno Esto ha sido Un milagro Yo quisiera Que nuestro gobernador Querido hermano Compañero Héctor Rodríguez Me diga Como gobernador Electo Y reelecto Y reelecto Por el pueblo De Miranda Como ha vivido Este pueblo Hermoso De Miranda El despliegue El crecimiento La consolidación Y la vida De los CLAP Por favor Héctor Rodríguez Castro Gobernador Del Estado Miranda Gracias Presidente Un abrazo Siempre Feliz De tenerlo Acá En el Estado En el eje Guarenas Guatire Eje industrial Eje productivo Bueno Los CLAP Llegaron A la patria Cuando nosotros Llegamos A Miranda Cuando la revolución Bolivariana Llegó A Miranda En los tiempos Más duros De las tormentas Del bloqueo De las sanciones Y sin duda alguna Fueron Elementos Fundamental Para atravesar Estas tormentas Pero yo creo Que más allá De una herramienta Que nos sirvió Que fue muy útil Para atravesar Las tormentas También revolucionó La forma De gobernar En Venezuela Y la forma De hacer política Porque nos obligó A territorializar El liderazgo Nos obligó A ver los problemas Casa por casa Calle por calle Yo le pudiera decir Hoy presidente Que en Miranda Y estoy seguro Que en toda Venezuela Hoy no se gobierna Desde la VCH O solamente Desde la comunidad Hoy se gobierna Desde cada calle Desde cada comunidad Gracias a la experiencia De los CLAP Nosotros pudiéramos Presidente Aterrizar En cualquier calle De Miranda O en cualquier calle De Venezuela Seguramente no sepamos En qué calle Estamos aterrizando Pero no pasarán Cinco minutos Antes de que llegue El jefe De calle de CLAP Y nos diga Presidente, gobernador Usted está en la calle Tal, en la comunidad Tal, aquí viven Tantas familias El gas llega Cada cierto tiempo El agua Cada tanto tiempo Tengo una escuela A tal distancia El médico comunitario Viene a tal tiempo Tengo tantos niños Vacunados Es decir El CLAP Más allá De ayudarnos A atravesar Un momento muy duro En un tema Muy complejo Que es la alimentación De nuestro pueblo Se ha convertido En el gran gobernante De la calle Del territorio concreto Es la territorialización Del socialismo Que hablaba el comandante Chávez Por eso yo creo que No solamente viendo El tiempo de resistencia En el que nacieron Los CLAP Y fueron la figura principal El actor principal Sino sobre todo Viendo hacia el futuro Hacia esa nueva época Que usted ha llamado Es en renacer Ese tiempo de esperanza Yo creo que el CLAP Es y va a ser Un factor fundamental En la construcción De la nueva Venezuela Es la nueva forma De gobernar Es la gobernanza Democrática Del pueblo empoderado Así que mis felicitaciones Por lo que han hecho Los CLAP Pero sobre todo Por lo que harán De hacer En el tiempo futuro En esta nueva época Presidente Tiempos buenos Tiempos mejores Tiempos esplenderosos De la mano del pueblo Junto a los CLAP Avanzando En todos los planes Tiempos mejores Construyendo Los tiempos mejores Los tiempos De la prosperidad económica De la prosperidad social Construyendo El vivir viviendo Muchachos Muchachas Construyendo Lo bueno Para adelante Con fe En los peores momentos Aquellos De aquella guerra brutal En los peores momentos De estos años Yo siempre repetí Una frase Que decía mi mamá Cuando estábamos En dificultades Y yo era niño Cuatro, cinco, seis años Mi padre Botado del trabajo Perseguido Por el régimen Punto fijista Mi madre decía Si no estuviera Dios Con nosotros No estuvimos aquí Tengan la seguridad Si Dios No estuviéramos De pie No estuviéramos Avanzando Hacia la prosperidad Hacia el progreso Hacia lo mejor Tengan la seguridad Dificultades Dificultades Desde el municipio San Fernando De Apure Allá está Precisamente En las tareas De financiamiento Y dotación De insumos Agrícolas Para la P De la producción De los CLAP Adelante Eduardo Saludo Hermano Presidente Nicolás Maduro Nos encontramos Acá en San Fernando De Apure En la sede Del Ministerio De Agricultura Urbana Donde en el día de hoy Vamos a hacer entrega De herramientas E insumos De agricultura vegetal A distintos productores Dentro del programa Mi CLAP Es productivo Bueno aquí vamos a entregar Hoy 63 financiamientos Dentro de ese programa Mi CLAP Es productivo A 35 CLAP Asociados De 5 municipios Del estado Apure Yo quiero pasarle la palabra Al compañero David Gómez Director General Del CIARA Adelante David Muchas gracias Gobernador Saludos Presidente Saludos Pueblo Venezolano Como lo dijimos Estamos apoyando La revolución agraria En pro De la construcción Del socialismo Bolivariano Del siglo XXI Por eso Apalancamos la producción En todas las instancias Del poder popular Este esfuerzo conjunto Del Ministerio Del poder popular De agricultura urbana Con el Ministerio Del poder popular Para la alimentación Ha tenido frutos Muy provechosos Para nuestro pueblo Porque estamos avanzando No solamente En términos económicos No solamente En términos productivos Sino también En términos organizativos Estamos apalancando Al poder popular Y generando Una nueva conciencia Productiva Que nos lleve A esa revolución Económica Que definitivamente Garantizará la soberanía Alimentaria Para todo nuestro pueblo Por eso le decimos A todos Presidente Usted ha sido El primero Que ha impulsado Y que ha motorizado Esta idea De poder sembrar En todos los espacios Le decimos A todos los consejos Comunales A las comunas A los CLAC Que podemos sembrar Que podemos producir Que podemos criar En pequeños espacios En balcones Sobre nuestros techos En estos espacios Como los CPAs Donde nos encontramos Hoy Que son centros Para la producción Y espacios Para la formación En ese sentido Pues le damos el pase También A nuestro camarada Productor Para que nos dé Sus impresiones Con respecto A esta experiencia Productiva Esta experiencia Con la revolución Bolivariana Yo soy uno De los felices Beneficiarios De uno De estos financiamientos Financiamientos Enmarcados En POR Para el beneficio De nuestro pueblo Usted presidente Se ha propuesto Convertir a nuestro país En un país potencia Nuestro gobernador Germán Eduardo Piñate Se ha propuesto Crear un estado El estado apure En un apure Próspero Grande Y productivo Y nuestra meta Tiene que ser Producir Producir para vencer Producir para avanzar Nosotros Venceremos Gracias Compañero Luis Parra Productor Agrourbano También De acá del estado Apure Bueno señor presidente Hermano presidente Acá seguimos trabajando Una experiencia Una De la que está Desarrollando Un órgano del estado El ministerio de agricultura Urbana Con los productores Con las productoras En esa relación Armónica Virtuosa Entre El gobierno Y el poder popular El pueblo Produciendo alimentos Para el pueblo Venezolano Desde los campos En apure Y desde las ciudades También Así que Bueno Hermano presidente Un abrazo Solidario Revolucionario Desde apure Nosotros seguimos Avanzando con usted Y seguimos Venciendo Con usted Un abrazo A todas Y a todo el pueblo De Venezuela Adelante Presidente Producir Es vencer Y nosotros Bueno Mi saludo Apure A todo el llano Venezolano A todo nuestro pueblo Seguir construyendo Seguir avanzando Uniendo la fuerza Unir toda la fuerza Que podamos unir Por un objetivo La felicidad de Venezuela La felicidad de la patria Así que yo les digo a ustedes Que cada paso que damos Cada momento Nos va Llevando Hacia un destino El destino Superior de Venezuela La máxima Felicidad social A siete años De los CLAP Puedo decir Ha valido la pena El sacrificio Ha valido la pena El esfuerzo Ha valido la pena El trabajo Y vale la pena Decir Que vivan los CLAP Que viva El poder popular Que viva La revolución Sí señor Va a gozar ¡Aquí va a gozar! Seguimos disfrutando De estos siete años La rumba Se ha formado En el patio Del solar Pero vengan Los rumberos Y en el tumbador Con golpe Arrollador Los cueros redoblan El quinto llama Óyeme inspirador Y como entona Un guaguancón Que dice así Que en la República Nicolás Maduro Moros En la celebración Del séptimo aniversario De los comités locales De abastecimiento Y producción Desde la zona industrial De Guatir En el estado Miranda Importantes informaciones Ha anunciado acá Desde esta entidad Ha informado Que el 50% De los CLAP Deben ser productivos Al final Del año 12.023 Serían alrededor De 22.755 CLAP Mínimo Produciendo Alimento El 50% De la zona industrial Estoy gozando Ahora sí La rumba está buena De la infección De los mil hogares Para elevar Los nutrientes Y proteicos Con cuatro productos Nutri chica Nutri cereal Crema de arroz Nutri por oro Además La vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez Ha informado Que el ministerio De finanzas Ha constituido Un fondo Para el financiamiento De la producción De los comités locales De abastecimiento Y producción Ha felicitado A los más de 47.000 Que les ha dicho Sientanse orgullosos Del trabajo Que se están haciendo Por su comunidad Además Ha informado Y ha girado instrucciones A los ministros Y las autoridades Ha reiterado Que hay que gobernar Obedeciendo Y escuchando A los venezolanos Tienen que apegarse A la ética A la honestidad Y al servicio Público desinteresado Porque el poder Que se tiene Hoy en día No le pertenece Al presidente Nicolás Maduro No le pertenece A los ministros En Lucha Por la moral Bolivariana La importante Información Que se ha generado Acá Desde El estado Miranda Donde ha celebrado El presidente Nicolás Maduro Moros El séptimo Aniversario De los comités Locales De abastecimiento Y producción Además Ha hecho un recuento De todo el trabajo Que han realizado Los CLAP Alrededor de Más de 47 mil Comités locales De abastecimiento Y producción Se han constituido Desde el año 2016 Para beneficiar Y atender Alrededor de 7 millones 500 mil Familias Atendidas Al mes Asimismo Hice un recuento El presidente Nicolás Maduro Moros El 93% De los CLAP En el año 2016 Eran importados Ya en el 2022 Se ha llegado El 95% Producido En nuestro país 7 años Del poder De liderazgo De base De la construcción De una sociedad Superior Enfrentando Uno de los Frentes De la guerra Económica El desabastecimiento Que generó La ultraderecha 80% De desabastecimiento Generaron Toda la guerra Económica Y de allí Nació El poder Popular Alimentario Con esta información Y con estas imágenes Seguimos Desde acá Desde El estado Miranda En esta celebración Del séptimo Aniversario Despedimos Este contacto Adelante Gracias a nuestra Reportera Amy Ángel Por la cobertura Periodística De esta actividad Presidencial Celebrando Los 7 años De los comités Locales De abastecimiento Y producción CLAP El jefe De estado Venezolano Felicitó El trabajo De su equipo De gobierno Pero sobre todo Del pueblo Venezolano Quien desde su comunidad Desde sus comunidades Ha profundizado Esta labor Que comenzó En el año 2016 Como un mecanismo De atención Ante una situación Muy puntual Que vivía el país En aquel momento Pero que hoy Siete años Más tarde Se ha logrado Colocar como El protagonismo Del pueblo Junto a sus autoridades En el beneficio De la soberanía Alimentaria Del país Nosotros vamos a invitarlos A continuar Con la programación De esta Su señal Venezolana De televisión Por su atención Muy buenas noches De las